Un saludo ahí mi gente, un saludo para todos. Ahí me encuentro en la terminal de Tabasco, México, junto a Alessai Martini, aquí está. Un perseguido político también de la dictadura de Cuba. Aquí no encontramos esta terminal después de haberse violado nuestros derechos por la autoridad migratoria mexicana y habernos regresado hasta la ciudad de Tabasco después de haber estado en Piedra Negra. Aquí nos encontramos, nos hacinaron en celda por varios días, quitándonos nuestras pertenencias bajo amenaza por parte de los federales mexicanos y ayer las se dieron a soltarnos. No teníamos comunicación, no teníamos nada, ayer las se dieron a soltarnos. Aquí nos encontramos nuevamente tratando de subir hasta la ciudad donde nos detuvieron. ¿Dónde nos detuvieron? Ahí hago la transmisión para que vean ahí mis hermanos de lucha, mis amigos, que aquí también en México también están violándole los derechos a los emigrantes. No estamos aquí porque queremos, estamos aquí porque la dictadura cubana no nos obligó a estar aquí en esta situación. No estamos aquí porque, por placer ni por turismo. Estamos aquí, dejamos atrás familias, hijos, mujeres, ¿me entiendes? Por la situación política de Cuba y el nivel de represión, de amenaza en que nos encontramos en la isla. Ahí un abrazo para todos, tengan buenos días. Patria y vida, libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Michael Olsorbo, libertad para Feli Navarro, Saili Navarro, libertad para todos los presos políticos del 11J. Bendiciones.